Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde os vamos a avanzar lo que va a ocurrir en el sexto capítulo de la cuarta temporada. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde cada semana os avanzamos lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis. Concretamente en este vídeo os vamos a avanzar lo que va a ocurrir en el capítulo número 38 y sexto de la cuarta temporada que se estrenará en Fox España el próximo día 21 de enero. Y por supuesto, antes de las 12 de la noche, eso de las 12 menos cuarto aproximadamente, tendréis el análisis al completo del capítulo justo aquí en el canal. Antes de comenzar a ver qué es lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de Vis a Vis, quería agradeceros el increíble apoyo que le habéis dado a la entrega del pasado viernes. Concretamente, siete días después, han sido más de 10.000 visualizaciones las que ha recibido dicho vídeo. Se ha convertido en el vídeo de esta cuarta temporada de Vis a Vis, tanto de análisis de capítulo como de Sinopsis y Avance más visto hasta el momento. Así que muchísimas gracias por ese increíble apoyo y espero que igualmente le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Primero vamos a ir con la sinopsis oficial de lo que va a ocurrir en el capítulo y por supuesto un poco indagaremos sobre las tramas que nos avanzan. Después vamos a ver si nos revela algún detalle más las fotos promocionales y el avance de ese capítulo. Así que comenzamos con la sinopsis. Capítulo 38. Mala persona. El estado de Sol empeora día a día y Sandoval comienza a preparar su traslado a otro centro donde puedan cuidarla como se debe. Fátima se aprovecha del trato de favor de Sandoval para vengarse de las otras presas. Zulema trata de advertir a Fátima sobre Sandoval, pero Fátima no quiere consejos de nadie y menos de ella. Tere se reencuentra con Piti y su antiguo novio en el entierro de su padre. Hierro también trata de interceder sin éxito por Fátima ante Sandoval. La señora Cruz y Sandoval juegan su última bazar con Zulema para encontrar a Altagracia. Bueno, una de las tramas más importantes que va a haber en este capítulo es sin duda el tema del Alzheimer de Sole. Es algo que ha comenzado en esta temporada, algo que nos ha dado solamente algunas pinceladas en algunos capítulos. Se hizo sobre todo más importante en el capítulo en el cual se lo comunicaban a Sole, pero al parecer en este capítulo va a tener bastante, bastante importancia el tema del Alzheimer de Sole. Veremos si tendremos algunos momentos en los que se nos escapará más de una lágrima que seguramente, pero sin duda yo creo que va a ser una trama muy importante en este capítulo. También vemos un poco cómo va a ser esa nueva caída a los infiernos de Fátima al aliarse con Sandoval. Todo el mundo intenta que no esté del lado de Sandoval porque va a ser lo peor para ella y yo creo que va a ser así. Yo creo que empezaría a decir que el futuro del personaje de Fátima va a ser bastante, bastante fuerte, sin duda. Yo creo que ha sido lo más destacable de esta sinopsis. ¿Qué es lo que nos revelan las fotos promocionales? Bueno, entre ellas la visita de la madre de Zulema. Es algo bastante, bastante fuerte este tema. Yo creo que es algo que un poco yo sospechaba cuando analizamos el tráiler final de esta temporada, que lo tenéis directamente en el canal. Yo suponía que ese personaje iba a ser la madre de Zulema y verdaderamente lo es. Veremos exactamente por qué acude a Cruz del Norte para hablar con su hija y veremos, lo que digo, cuáles son sus motivos. En las imágenes promocionales también, por supuesto, nos dan detalles sobre el traslado de Zule, si finalmente se llevará a cabo o no. Sería una pérdida terrible perder a este personaje. También vemos el entierro del padre de Tere. La dejarán salir, por supuesto, como vemos en las fotos promocionales, para poder enterrar a su padre. Y finalmente vemos a una Fátima desatada. Va a ser un personaje muy importante en este capítulo y veremos su caída a los infiernos, cómo va a ser. El avance del próximo capítulo nos da también algunos otros detalles, como el reencuentro de Tere con Pity, que yo creo que es un personaje que no aparece desde la primera temporada y va a ser también importante volver a verlo. Y también que Tere vuelve a pincharse. Yo creo que es algo que esperábamos que no ocurriera en esta cuarta temporada. Fue un tema muy importante en las demás temporadas de Vis a Vis y, por desgracia, vamos a tener que volver a verlo. Y finalmente veremos que algo le va a hacer la señora Cruz a Zulema. Algo que incluso para ella, para la señora Cruz, es bastante fuerte y bastante importante. Sin duda yo creo que nos espera un capítulo con reencuentros, con momentos dramáticos, con momentos ahí bastante violentos. Un capitulazo sin duda yo creo de Vis a Vis que tendremos que esperar hasta el próximo lunes para poder verlo. Y como os hemos dicho, lo analizaremos justamente después aquí en el canal. ¿Vosotros qué pensáis que va a ocurrir en el próximo capítulo de Vis a Vis, chicos? Pues nos podéis dejar vuestras opiniones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar este vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo vídeo de Vis a Vis aquí en el Play Game o cualquier otro vídeo que subamos? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También, por supuesto, recordamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos.